Es muy difícil, es muy difícil pasar por esto, porque siempre he sido un peleador íntegro, siempre he sido un peleador limpio, y lo sigo siendo. Es muy difícil pasar por esto, me siento con gran impotencia de no poder hacer nada con la situación más que aclararles y decirles una vez más que soy un peleador limpio. Y es difícil, es difícil, pero como lo dije anteriormente, estoy tranquilo, estoy tranquilo, yo soy de mi trayectoria porque sé lo que soy y sé que he sido siempre un peleador derecho, siempre he sido un peleador limpio y lo seguí diciendo. Realmente lo que diga Golovkin o su equipo no es algo que me interese, porque ellos no son doctores, no son expertos, entonces al final lo que digan no tiene sentido, es simplemente cosas al aire, cosas al viento lo que dicen. No tiene sentido, porque ellos no son los expertos, no son doctores, sino son a los que tengo que darles explicaciones o probar que soy un peleador limpio. Más que nada me suena a que tuvieron temor de hacer la pelea, eso es lo que me suena. Me pesa mucho esto porque todo lo que está pasando me pesa mucho y no sé si sea porque soy yo, se hace más grande, pero si de algo sirve, ojalá que esto sirva para limpiar el nombre de otros atletas mexicanos que han salido positivo ante esta sustancia, pero lo que sí te puedo decir es que no, no me hubiera encantado ser, me hubiera encantado no ser yo el que limpiará esto. Es una situación muy incómoda para mí, muy incómoda para mí cuando siempre he sido un peleador limpio, lo vuelvo a decir, pero ojalá sirva de algo y sirva de algo para México, ya sea los deportistas que tomen más precauciones o que algo hagan, ¿no? Porque es una situación realmente incómoda y algo que no me encantaría que le pasara a algún otro deportista. Somos un equipo, eso nos define, avanzamos, Defendemos, jugamos, celebramos, Juntos, este mundial lo vivimos juntos, aquí.